bienvenidos al canal de guilex y bueno en este vídeo veremos cuando saldrán las skins de tobey maguire y adreu garciel y es que bueno estas skins son muy probables de que salgan pir la película y el rumor más fuerte era de que iban a salir un mes después de la película para que todo el mundo ya la haya visto y así no provocar spoilers por eso mismo ya hace nada pasó un mes de la película de sin camino a casa y no salieron peto tranquilos esto sólo pasó porque la actualización que iba a ser el 11 de enero se retrasó a el 18 de enero que es mañana la actualización de mañana así que estas mismas skins podrían filtrarse mañana pero seguramente si la añadan estén encriptadas y salgan a lo largo de esta semana por ejemplo el fin de semana o la que viene recuerda suscribirte con campanita para saber lo último de esta skin a ver si mañana se filtra algo y recuerda que esto sólo es una teoría a dios y y